Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, los saludo este jueves y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. El dirigente estatal del PAR, Jaime Galván Valencia, dio a conocer que será en noviembre cuando el Consejo Político Estatal de ese partido define su postura a favor o en contra de la alianza con el PRD para contender juntos por la gubernatura del Estado. Galván Valencia pidió no especular al respecto, pues aunque dijo la posibilidad existe y se analiza, hasta ahora nada está definido y habría que esperar hasta noviembre para conocer la determinación del Consejo Político en pleno. Aunque estableció que la tendencia en San Luis Potosí es la no despenalización del aborto, el diputado local Miguel Más Hernández dijo que el Instituto de las Mujeres, IMEX, prepara una iniciativa para ampliar las causales que permitan a las mujeres la interrupción legal del embarazo. En este momento no hay una propuesta firme para despenalizar el aborto en San Luis Potosí, señaló. Ya añadió que en el IMEX se están promoviendo otras causales. La iniciativa la estén preparando, la van a hacer llegar al Congreso del Estado y se va a analizar con responsabilidad del caso y del tema y en su caso dictaminarlo, señaló Miguel Más. Fernando Chávez Méndez, Secretario de Desarrollo Social y Regional, señaló que en la próxima medición de Coneval se harán evidentes los resultados de la reducción de la pobreza en San Luis Potosí, gracias al trabajo realizado día con día de manera comprometida y transparente para los potosinos que viven en muy grado alto de rezago social. En el segundo seminario para las entidades federativas 2014, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social Coneval, el titular de Cedesore tuvo una participación en donde expuso la experiencia en el Estado con la implementación del sistema de monitoreo en indicadores de combate a la pobreza. En ese sistema, el Coneval reconoció a San Luis Potosí como una entidad con mayor avance en índice de monitoreo y evaluación para el periodo 2011-2013. Esta y toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.